Tras el asesinato de tres ronderos en la provincia de San Pablo, el Ministerio Público anunció que iniciará de oficio las investigaciones en este penoso caso. Según informó el presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Cajamarca, Germán Dávila, será el fiscal provincial quien se hará cargo de todos los actos de investigación preparatoria para formalizar la denuncia. El señor fiscal provincial de dicha provincia ya ha iniciado las investigaciones correspondientes. Lamentablemente tenemos tres fallecidos, dos son integrantes de una misma familia, pero ya la Fiscalía ha dispuesto todas las investigaciones del caso para esclarecer este hecho de manera oportuna. La verdad aún no tenemos ningún indicio, estamos recabando recién los elementos de convicción y oportunamente estaremos identificando a los presuntos responsables, pero por el momento no tenemos. En otro momento Dávila Gabriel sostuvo que el Ministerio Público garantizará la imparcialidad en el caso y agotarán los esfuerzos para que los responsables de este penoso crimen sean sentenciados. Reitero, aún no tenemos cuál es el móvil de este homicidio lamentable, pero nosotros como Ministerio Público el compromiso es que vamos a realizar todas las investigaciones para esclarecer este hecho con prontitud. Lo que sí han hecho con los dirigentes de bases de rondas es que ellos van a tomar justicia y acciones en el tema. ¿Qué podría decirles a ellos? Decirles a ellos hay que colaborar con la justicia ordinaria también, que nos apoyen en identificar a los presuntos responsables. Nosotros hoy estamos realizando ya la diligencia de la necropsia. El fiscal a cargo del caso, el doctor Sandro, que es el fiscal provincial de San Pablo, ya está yendo a hacer las diligencias de constatación y todas las que son necesarias para esclarecer este hecho.